Hola amigos, bienvenidos al canal Consejos y Trucos. Beban un poco de agüita y pónganse cómodos. Pero el hecho de que tiramos las botellas no está mal. Vamos a recuperarlas. Y la segunda, también. En casa, todo nos puede servir. Y no se olviden de la tapa. Se quedó tirada en el cubo, descansó un poco y se volvió útil. Para nuestra artesanía necesitamos esta broca. No se preocupen, no es de oro. Solo parece. Marcamos el centro geográfico de la tapa, sujetándola suavemente en un tornillo de banco. Le haremos un agujero. Miren qué maravilla resultó. Haremos las mismas operaciones para fijar la segunda botella. Ustedes ya son personas capacitadas, lo saben todos. No me repetiré. Es todo, ahora son iguales y armoniosas como antes. Calentamos la pistola de pegamento y nos disponemos a regar las botellas con balas pegajosas. Alrededor de la tapa. Después de esto, unimos las tapas, conectándolas para siempre. Para que sean felices y coman perdices. Hasta que una de las botellas necesitó cirugía plástica. Marcamos las zonas aproximadas de los futuros cortes en un marcador. ¡Hermano escalpejo! Cortamos con cuidado. No se preocupen, la botella no siente nada. Está bajo anestesia general. Descartamos todo lo sobrante y nos alabamos a nosotros mismos. ¡Qué bueno que somos! Luego, tomamos un taladro y taladramos un agujero más cerca del fondo de la botella. Y... ¡Poilá! Ahora podemos usar nuestra unión como un excelente contenedor para perforar agujeros. Ahorramos nuestro tiempo, la aspiradora, así como los nervios de la esposa descontenta, que tenía que limpiar todo el tiempo. Y para tirar la basura acumulada, basta con girar la tapa y verterla en la cubeta. No la vamos a rescatar, como a las botellas. Y una vez más, alabamos nuestras manos de oro. Ustedes son maravillosos. Bien, ¿y qué es eso que vino volando? ¿Un bote? ¿A la basura? No por mucho tiempo. Lo dejamos descansar un rato. Midamos donde comienza su tapa. Lo recortamos y tomamos algo de la misma altura. Por ejemplo, una tapa de la salsa de tomate o de la abuela nos vendrá bien. Con simples manipulaciones de la tapa marcador, marcaremos el lugar de la inclusión a lo largo del perímetro. Y nuevamente, recurrimos a la ayuda de nuestra broca dorada. Si no disponen de una broca, pueden intentar taladrar un agujero con la uña de su esposa. Pero es más rentable comprar una broca que pagar una costosa manicura. ¡Escalpelo! Con suavidad y profesionalidad quirúrgica, realizamos una inclusión hasta separar completamente la tapa. Y el resto lo tiramos. Esta vez, sin retorno. No hay nada que nos impida sacar una variedad de elementos de bricolaje y verterlos generosamente sobre nuestra tapa. Ahora, podemos ordenar fácilmente y sin esfuerzo las piezas que necesitamos, enviándolas a un corto y ligeramente extremo vuelo. No pasa nada. Tienen nervios y carácter de acero. Un par de movimientos más y la cómoda clasificación terminará. Ustedes, ¿cómo son? ¡Exacto! ¡Maravillosos! No olviden entrar a mi canal para ver otros interesantes trucos. Delante de ustedes hay cuatro. Suscríbanse para no perderse nada. Gracias por vernos. Hasta la vista.